Sí, buen día, buen día para todos. Sí, estamos ya con los últimos detalles. Ya se están empezando a armar los stand, así que tempranito desde la tarde. Va a estar todo listo para poder empezar con el evento que viene tan lindo. Bárbaro. ¿Caro? Acá estamos también apoyando a todos los emprendedores con el entusiasmo que tienen de armar cada uno de sus stand, los detalles. Ellos ven poner pedacito de su corazón en cada uno de sus espacios, así que hay que apoyarlos porque esto es una muestra de lo que nosotros hemos estado trabajando durante todo el año. Asociación Empresarial siempre ha estado presente apoyándolos, así que este es su momento, es su fecha del año para que le den ese cierre a todo lo que han transitado. Veo esas caras que, bueno, ya por supuesto de mucho trabajo, de mucho pensamiento, mucha logística, Darío, Carolina. De cansado, sí. Nada, sí, sí, de muchas ganas, muchas ganas de que salga todo bien. Veníamos coartando clavos con el tiempo, pero ya por suerte parece que por el momento pasado. Y sí, sí, tratando de que todo salga bien. Bien, o sea que se lo va a pedir a la gente que sea un poco puntual, ¿no? Para que venga y consuma lo que hay en cuanto a la gastronomía, por lo menos. Sí, sí, estimamos que a las 3, 4 de la tarde ya va a estar todo en marcha. Y artesanos también. Sí, sí, van a estar todos. Así que, bueno, a las 4 de la tarde empezamos con la disertación de Jorge Lawson. Bien. Y en paralelo ya se van a ir haciendo todos los eventos de acá con la idea de que todos puedan hacer sus presentaciones, todos puedan mostrar sus productos y que salga un lindo día. Además, no solamente consumir en el lugar, sino también para llevar, Caro, por ejemplo. Digo, pienso. Sí, porque tenemos estanes gastronómicos que permiten que puedan reservar sus porciones de comida y llevárselas luego a su hogar. Como también están para los de disfrutar acá en este patio que va a estar precioso con luces inmobiliarios para que la gente pueda disfrutar del momento. Bien. Un poquito de abrigo, nada más. Si se mantiene el tiempo como ahora, la verdad que está muy cálido. Sí. Así que esperemos que siga así. Bárbaro. Caro, genial, ¿eh? Después vamos a mostrar el look de Caro y de Darío. Después cuando hagamos un poco de suma a lo lejos. Dale, dale, después salimos. No, invitamos a toda la gente para que venga a participar y que vengan con amigos, con familia, que va a ser un evento muy lindo. Bueno, la carpa es más grande que la del año pasado, ¿no? Por supuesto que el año que viene te van a pedir otra carpa más, Darío. Eso estábamos, mientras íbamos armando todo íbamos pensando ya el del año que viene. Así que sí, sí. La idea es que siga creciendo, si sale todo bien, como pasó el año pasado. Este año se superó y esperamos para el año que viene lo mismo. Cuatro de la tarde y un mini acto, ¿no? ¿Apertura? Sí, sí. Va a ser acá en el quincho del poli y después va a ser la disertación de Jorge Lawson, como te comentaba ahí. ¿Y el masterclass a qué hora? A continuación va a ser, creo que 17.30, si no me equivoco, 17. No cobran entrada, pero se le pide también si alguien puede colaborar con un alimento no perecedero. ¿Esto para dónde va, Caro? Es para la Fundación de Beto Rocha colaborando. Él va a estar en una parte de las disertaciones explicando y contagiando de sus quehaceres en la Fundación. Entonces se pide esa colaboración a cambio de la entrada. ¿Algo más para decir? Volver a invitarlos a todos y agradecer el apoyo de todos y el compromiso, a pesar de que veníamos con esto del tiempo, pero todo el mundo está metiéndole pila y buena onda para que salga todo perfecto. Gracias. Gracias a vos. A ustedes. Carolina Filippi, Dario Falvo. Ahí lo estamos viendo, mirá, de lejos, de lejos. Miren la ropa de trabajo que tienen, es impresionante. Y ya comienzan a seguir trabajando de vuelta. Bueno, Carolina Filippi y Dario Falvo, que muy amablemente nos atendieron en el móvil de la radio. Hay mucho para mostrar, mucho para contarle a la gente que todavía está ahí indecisa. Que se venga lo mismo, Caro. Para el que se venga lo mismo, desde las 4 de la tarde en adelante comienza esta jornada, este Emprender Edición 2022. Y en esta modalidad así, bien masiva, es la segunda o tercera edición, nos contaban. Bueno, los foquitos que a pesar de la intensa lluvia, de los más de 30 milímetros caídos en general, de esa, están vigentes para que te puedas sacar una foto en este super paseo. Bueno, el escenario que se está armando también. Lluvia, universo, Pachamama, clima, no te tenemos miedo. En general de esa, se va a hacer lo mismo el emprender. Estamos contándote desde exteriores el esfuerzo de toda una comisión. La radio, una vez más, te cuenta el esfuerzo de todo un sector, de todo un clima de emprendedurismo. Para que no te quedes en casa, que te vengas con una remerita y a lo mejor algún busito, algún suéter, alguna camperita y puedas colaborar con los más de 70 expositores que van a estar en esta edición 2022. del DESA Emprende, que el DESA Emprende fueron las capacitaciones, nivel 1, nivel 2, y esto es el emprender, así es, este es el emprender. Hay un recorrido de luces bastante interesante también para después tomar una fotografía, ¿no? Va a estar muy lindo también para que a la tardecita, a la noche puedas sacarte una selfie con este recorrido de luces aquí en el Polideportivo Municipal. Adelante usted, Karina, desde Estudios. Gracias.